Música Dejan claros entre el bien y el mal Esclavos de una sociedad que lucha hasta morir Para lograr un buen poder Sobretenidas de un volcán tendrás que combatir Música Donde la duda sea un error Cuando consultes a tu ordenador Ver el futuro señalado en algún mapa Cuando tu archivo te disque Que hable de guerras que no puedes ver Ese destino es para ti El ser mañana Música Deja volar la inspiración a ti Fragilas formas de favor Te guiarán a ti Música Música El joven ruido de tu motor Será la llave del nuevo amor Que habrás de compartir Música Música Valor ahí pienso y lluvia Vestido helado Tatuado en la tierra El nuevo sexo vibra Fin de polvo y pajar Música No me preguntes el por qué Son tantos años Aún no sé Pero tú debes de seguir Hasta mañana Viejo platillo colado Con un intenso olor Argas Te dejo soy de ti Mañana Juguete herido en el tesón Sella lucir Poder volar Soñando despegar Mañana Donde la duda sea un error Cuando consultes al ordenador Veré el futuro señalado En algún mapa Cuando tu archivo Te disque Te hable de guerras Que no puedes ver Ese destino es para ti Es el mañana ¿Por qué no puedes ver ¿Por qué no puedes ver Es el mañana ¿Por qué no puedes ver ¿Por qué no puedes ver Gracias por ver el video.